Las cinco decisiones que tenemos que tomar antes de volvernos internacionales y cómo hacer para, de alguna manera, decidir volvernos internacionales, no importa cuál sea el tamaño de la empresa, porque sabemos, positivamente sabemos, que hay una alternativa importante a través de Internet para que cualquier empresa pequeña pueda también ser internacional. Entonces estábamos diciendo que la primera pregunta era si iba a ser internacional o no, ¿sí? Tomar esta decisión de irme a nuevos mercados y estábamos analizando cuáles eran las causas que podían hacer que yo decidiera irme a un nuevo mercado. Podía ser que los competidores internacionales entraran al mercado local o que el mercado local se achicara o que hubiera un mayor crecimiento posible en otros mercados o que nuestros propios clientes se vuelvan internacionales. Les contaba justo cuando se cortó la luz que a mí, por ejemplo, me pasó una empresa que yo atendía aquí en Mendoza, que hacía cursos para ellos, consultoría, de repente abrieron en otros países y me pidieron que les ayudáramos en esos países. O sea, me pidieron que los acompañáramos, por ejemplo, lo primero que abrieron fue Chile. Entonces me dijeron, Marita, vos podrías ayudarnos, podrías entrenar a nuestra gente en Chile. Entonces nos fuimos para allá. Después nos pidieron, Marita, vos nos podrías ayudar con la gente en Colombia, cuando abrieron Colombia, en Estados Unidos. Entonces, eso nos obligó a volvernos internacionales porque nuestros propios clientes lo hicieron. Otra razón puede ser muy específica, como les contaba, a lo mejor es una empresa que el hijo del dueño se fue a vivir a Alemania, como les contaba del caso de un cliente nuestro, y entonces decidieron abrir en Alemania porque estaba el hijo allá, ¿no? Entonces, de repente se vuelve interesante esta posibilidad de ir hacia esta nueva localización. Entonces, como vemos, cualquiera de estas razones podrían hacer que una empresa decidiera volverse internacional. Hay muchos otros factores. Cuando ustedes vean en la bibliografía van a ver que pueden avanzar en un montón más de esos factores. Por ejemplo, en mercados como el nuestro, el mercado argentino, que muchas veces tenemos crisis importantes, a lo mejor una empresa decide volverse internacional porque entiende que a lo mejor esta inestabilidad argentina no es un buen mercado para ella. Pueden haber un montón de razones y cualquiera de esas razones es válida para volverse internacional. Ahora, yo no puedo tomar la decisión de volverme internacional, no puedo analizar todos estos factores que estábamos hablando sin valorar también que la decisión tiene riesgos, ¿no? Hay muchos de estos riesgos que yo debo sopesar, pero algunos son importantes. Por ejemplo, esta dificultad de a lo mejor comprender a otro mercado, ¿sí? A lo mejor yo estoy vendiendo un producto en Argentina, que conozco cómo se comporta mi mercado aquí, pero quizás yo no estoy conociendo, no estoy entendiendo el nuevo mercado, que a lo mejor puede tener otras preferencias, puede tener otras formas de mirar mi propio producto. Hay muchos casos de empresas que han fracasado en esta decisión justamente por esta falta de comprensión. Puede ser que mi producto, que es muy competitivo en mi mercado, cuando yo tengo que ir a sumarle todo lo que me representa, volverte internacional, ese producto deje de ser competitivo. La tercera pregunta es que yo pueda adaptarme a las condiciones comerciales que hay en otros mercados. A lo mejor hay condiciones, hay restricciones legales, hay una normativa que podría hacerme incurrir en algún costo que yo no estoy esperando, ¿no? Y esto también implica un riesgo para la empresa. Y podría ser que mis directivos no tienen experiencia internacional. Siempre han trabajado aquí, a lo mejor no saben idiomas, o no se pueden manejar bien en inglés, que puede ser el idioma clave, ¿no? O no tienen experiencia en esto y en las distintas condiciones de un mercado internacional, y esto nos haría hacer o caer en un problema. Muchas veces la legislación comercial de un mercado internacional es una legislación que desconozco o que estoy desacostumbrado o que me agrega costos. Ustedes pueden decir, bueno, pero si yo voy a ir a un mercado internacional, voy a ver esta legislación. Lo que pasa es que a veces voy a muchos países, y entonces en alguno de estos países puede ocurrir que yo no haya previsto algo que tenga que ver con la legislación comercial, o que hay un cambio en la moneda, o que hay una devaluación, por ejemplo, en un país, y que esto me genere dificultades, o un problema político. No se pasó, por ejemplo, en muchas empresas que fueron a Venezuela en algún momento, que de repente se decidió expropiar las empresas extranjeras, ¿no? Entonces, estos riesgos, tengo que conocerlos, son riesgos además que voy a trabajar con ellos antes de tomar finalmente la decisión de si voy o no voy. Entonces, esta fue la primera decisión. ¿Voy o no voy? ¿Quedó claro allí? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver la grabación. La segunda decisión es ¿dónde? ¿Dónde vamos a ir? En algún momento la empresa que se plantea y que dice sí, yo voy a ir, empieza con una decisión ya más complicada, ¿no? Y esta decisión más complicada tiene que ver con ¿dónde vamos a ir? Quizás la primera pregunta que se hacen los empresarios, los directivos de la empresa, es ¿en cuántos mercados deberíamos entrar? Yo voy a tomar, por ejemplo, el ejemplo de Humara. Ustedes conocen Humara, Humara es una empresa mendocina, una empresa que se dedica al tema de manicuría, belleza y demás, que tiene una franquicia muy extendida en la Argentina, y de repente surge la posibilidad de vender franquicias afuera. Entonces la primera pregunta que se hacen los directivos de Humara es ¿en cuántos mercados entramos? Ellos tomaron una decisión de hacerlo progresivo, o sea, primero decidieron entrar a un solo mercado nuevo que les ayudara a internacionalizarse, y esa decisión, vamos a ver ahora por qué, fue entrar al mercado de Chile, ¿sí? Sin embargo, les fue bien al mercado de Chile, y entonces hoy están ampliando mercados. Entonces, la empresa va a tener que tomar esta decisión. ¿En cuántos mercados quiere entrar? ¿Con qué rapidez decide expandirse? ¿Qué estrategias les gustaría utilizar? ¿Qué estrategias hay? Bueno, hay algunas estrategias típicas, como el modelo en cascada. ¿Qué es el modelo en cascada? Que van entrando en secuencia, ¿sí? Por ejemplo, dicen, bueno, nosotros vamos a entrar a España, y desde España vamos a ir haciendo la cascada para resto de países de Europa, ¿sí? Este sería un modelo en cascada. Y el otro modelo que se usa habitualmente es el que se llama regadera. La empresa entra en muchos países a la vez. Eso es muy típico, por ejemplo, en las empresas de software, que les da como igual muchas veces, y entonces utilizan este modelo en regadera. Las empresas de coches, por ejemplo, muy habitualmente utilizan este modelo en cascada, planifican muy cuidadosamente su expansión, y como esta expansión lleva comprometidos muchos recursos económicos, entonces van como yendo en esta cascada para permitir también el aprendizaje a las personas, que los recursos financieros de los nuevos mercados vayan apuntalando los otros, y además ese derecho de piso que se paga cuando es nuevo, le van ayudando a avanzar. Las empresas de software, por ejemplo, Microsoft, optó directamente por el modelo regadera. Cada vez que larga un producto, Microsoft, Apple, lo largan en todos los mercados simultáneamente, ¿sí? Ambos modelos tienen riesgo, les recomiendo que vayan a la bibliografía para analizar bien cuáles son las ventajas y riesgos de estos dos modelos, pero sea cual sea el modelo a utilizar, lo primero va a ser definir claramente el negocio para que nos permita ver qué países serían más receptivos a nuestro negocio. Por ejemplo, para una bodega que empieza a hacer este análisis, probablemente aquellos países donde el alcohol tiene restricciones, no sea un buen país para ir de entrada. Y a lo mejor si es una bodega muy pequeñita, quizás un mercado muy maduro, donde hay mucha competencia, donde hay muchos líderes, tampoco sea. Entonces, vamos primero a definir el negocio y allí vamos a empezar a ver en qué países nosotros vamos a hacer este análisis. Hay muchos países en el mundo. Entonces yo digo, bueno, mira, yo creo que los primeros países donde yo debería ir en este modelo, porque decidí usar el modelo en cascada, estaría muy bueno ir a Chile, ir a Colombia, ir a Uruguay, ir a países de Sudamérica, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que el equipo va a hacer, es en cada uno de esos países identificar qué oportunidades tenemos para nuestro negocio y qué competidores clave hay en el mercado. Estos dos análisis son fundamentales, muy importantes. Por ejemplo, si una empresa italiana que vendiera Fernet quisiera analizar el entrar en Argentina, por ejemplo, diría, mirá, la verdad que hay una oportunidad de mercado tremenda, en Argentina se consume mucho Fernet, muchísimo más que en ningún otro país de América Latina, estaría buenísimo entrar en Argentina. Sin embargo, cuando vieran esto mismo, dirían, pero guau, hay un competidor como Branca, que es líder absoluto de mercado, que tiene más del 70% del mercado, y sería muy difícil para nosotros entrar allí, ¿no? O ocupar una buena posición. Entonces, este análisis es clave para decidir a dónde vamos a ir. Cuando logramos esto, vamos a definir, o vamos a tomar dos decisiones más. Primero, vamos a seleccionar a qué mercado, y podemos decir, bueno, voy a Argentina, o voy a Chile, o voy a Colombia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Humara, decidió empezar con Chile porque conocían bien el mercado, porque habían algunos de sus franquiciados que estaban haciendo ahí en Chile, y además decidieron entrar con una intensidad alta porque se dieron cuenta que los competidores clave en realidad no estaban siendo demasiado importantes. Entonces, pudieron decidir o trabajar en esta opción. Y con todo esto, entonces, ya estaríamos en condiciones de definir a qué países vamos a ir, con qué países nos interesa trabajar. ¿Sí? Una vez que nosotros hemos definido en qué mercado, en qué países, hay un estudio fuerte que tenemos que hacer, o hay un estudio que incluso nos va a ayudar cuando nosotros queremos trabajar en estos países. Desde el punto de vista del responsable de marketing, hay varios factores clave. El primer factor es qué tan atractivo es ese país para nosotros. ¿Qué lo puede hacer atractivo? ¿Hay mercado para nosotros? ¿Ese mercado está creciendo, está yendo hacia arriba o está yendo hacia abajo? ¿Este país tiene barreras arancelarias importantes para mi producto, para mi servicio, o no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer este análisis. Aquí le recomiendo bien ir a la bibliografía para completar este análisis allí. ¿Qué importancia estratégica tiene este país para mí? ¿Es un mercado donde hay clientes míos que son importantísimos y que están en ese mercado y yo no puedo dejar de estar? ¿Mis competidores están haciendo ahí marcan tendencia? Es una fuente de innovación este país. Les doy un ejemplo. El consumo de vino en Estados Unidos es relativamente bajo. ¿Sí? Pero muchas bodegas quieren estar ahí porque si bien el tamaño del mercado del consumidor de vino es muy bajo, sí hay clientes claves, sí hay competidores clave y si yo no estoy podría parecer que yo no soy un actor internacional. Entonces vamos a balancear estas cosas. Y el tercer factor es si yo puedo hacer sinergias interesantes, si yo puedo a lo mejor aliarme con alguna empresa y entrar a un nuevo país. McDonald's, por ejemplo, hizo estas alianzas con Coca-Cola para entrar en países nuevos donde era muy difícil que pudieran ingresar ambos y entonces vieron de hacer sinergias valiosas. Entonces, los criterios son clave. El tamaño del mercado es importantísimo. Si ese mercado, nuestro mercado, está en crecimiento, en qué etapa del ciclo de vida de producto-servicio está nuestro producto o nuestro servicio en ese mercado. ¿Qué costo representa para nosotros hacer negocios en ese mercado? ¿Qué ventajas competitivas me produce este mercado o me presenta este mercado? ¿Y qué riesgos asociados el mercado tiene? Entonces, con todas estas alternativas, a mí me resulta interesante darme cuenta si yo voy o no a estos mercados. Estos cinco criterios son cinco criterios que ustedes deben manejar muy bien, porque muchas veces cuando les hacemos preguntas sobre este tema, les decimos, mira, esta empresa que quiere ir a este mercado, analízame según los cinco criterios si es conveniente que vaya o no es conveniente que vaya. ¿Sí? Entonces, por ahí es una pregunta interesante para que ustedes se lo planteen, se vayan planteando como diferentes ejemplos. Inmediatamente, además de estos criterios, ¿qué vamos a tener que analizar los entornos? ¿Se acuerda que cuando nosotros analizábamos en los mercados internacionales, cuando analizábamos las variables de segmentación de un mercado, bueno, esos mismos entornos los vamos a tener que analizar acá. Vamos a tener que analizar el entorno económico, cómo está el país al que queremos ir, es un país que está teniendo inestabilidad financiera o no, por ejemplo, cuando Mara decidió ir a Chile, el criterio de estabilidad era importante, porque Chile en ese momento tenía una gran estabilidad financiera, ¿sí? Un tipo de cambio sumamente, sumamente estable. Entonces, ahí yo puedo tomar la decisión de analizar los distintos factores económicos y ahí, por ejemplo, decidir si voy a ir. Vayan a la bibliografía para analizar bien cómo se analizan los factores económicos en cada país. La estructura industrial es muy importante, por ahí mi producto requiere de ciertas materias primas, por ejemplo, requiere de cierta infraestructura logística, requiere determinados elementos o determinadas empresas que estén en el lugar, por ejemplo, falabela, si se quisiera ir a países, a Estados Unidos no tiene problema, porque las grandes superficies son muy comunes allí, pero en India, por ejemplo, no hay una estructura de distribución de grandes superficies, son todos pequeños negocios. Este tema lo vamos a ver bastante bien cuando veamos canales más adelante, ¿sí? Pero entonces, esa estructura es muy importante en esto. Otro factor importante es analizar el entorno político legal, cómo son las leyes en ese país, qué pasa con las empresas extranjeras. Fíjense, por ejemplo, que cuando Mara decidió ir a Chile, el entorno político de Chile después de todas las manifestaciones, después de todo lo que ha pasado, es un entorno muy diferente al que era Chile. Entonces, antes había una grave estabilidad económica, pero ahora el entorno político hace dudar si Chile vuelve o no a ser un país interesante. Muchas veces hay restricciones para que los extranjeros pongan una empresa en estos países. Yo, por ejemplo, cuando abrí mis oficinas en Chile, tuve que asociarme con un chileno, porque si un extranjero era mayoritario en una empresa chilena, los impuestos que se pagaban eran muchos más, había toda una serie de restricciones legales, no se podía llegar o aspirar a las ayudas del gobierno, entonces decidimos ponernos en sociedad con un chileno. Y, por supuesto, también vamos a tener que analizar el contexto cultural, cómo mi producto puede influir o puede entrar dentro de ese país o no. En la cultura hay múltiples factores, la conducta, los factores étnicos, la cultura material, la demografía, la característica cultural. Vean bien bien este tema en la bibliografía, es un tema importante. Esto, entonces, ¿qué va a resultar? Va a resultar en que realmente nos hagamos esta pregunta. ¿Estamos listos en la empresa? Sí, decidimos ir. ¿Hemos analizado a dónde? ¿Qué países? ¿Cómo hacerlo? Sí, lo hemos analizado con todos estos criterios que les he mencionado, que ustedes van a profundizar en la bibliografía, y ahí entonces viene la tercera pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿De qué manera o cómo lo hacemos? Aprovecho para que hagamos un pequeño paréntesis y vamos a continuar con la tercera pregunta, y la tercera pregunta es ¿Cómo vamos a ir a este nuevo mercado? ¿De qué manera vamos a ir? Acá hay mucho que ver o tiene mucho que ver la estructura legal. Nosotros hemos notado no estoy compartiendo perdón, perdón, gracias por hacerme acordar, creí que estaba ya compartiendo. Vamos a analizar el cómo ir, ¿sí? ¿Qué es fundamental aquí? ¿Qué grado de compromiso, de riesgo, de control y de potencial de utilidades? Yo quiero asumir para elegir alguna de las alternativas que tengo. En este tema yo les voy a recomendar, yo se los voy a explicar un poquito ahora, pero van a tener que ir a la bibliografía y van a tener que también googlear un poquito algunos temas legales por las dudas que no los hubieran visto. Acá la empresa puede ir hacia dos direcciones, ¿sí? La empresa puede de repente definir que quiere tener en ese mercado una baja participación, ¿sí? Una baja participación. Si quiere tener una baja participación, entonces la mejor opción es el exportar. Ahora vamos a ver claramente esta opción. Por el otro lado, la empresa dice, no, yo quiero tener una altísima, altísima participación y entonces la más alta participación es ir a instalarme directamente toda mi compañía en el extranjero, ¿sí? Así vemos que hay distintas opciones y que cada una de estas opciones van como un aumento de la participación o disminución de la participación. Entonces, exportar tiene baja participación, también tiene bajo riesgo, también tiene baja inversión, pero por supuesto también tiene una mayor, un menor potencial de utilidad. si yo abro sucursales de venta, por ejemplo, esto lo hicieron varias empresas argentinas como Prun, las que venden carteras, ¿no? De vender, de abrir sucursales propias antes de hacer la franquicia, entonces ya aumentamos el riesgo, aumentamos allí la participación, aumentamos el control, pero también hay una mayor inversión. Podemos otorgarle a un inversor extranjero o a una persona productor extranjero una licencia para nuestro producto, esto por ejemplo lo hace Disney muchísimo, lo hacen muchas fábricas argentinas y de otros lugares, ¿sí? Y entonces allí vamos aumentando este control e inversión y también nuestra participación. Podemos contratar la manufactura, ¿sí? Entonces allí nosotros vamos haciendo que directamente ellos, alguna fábrica en el extranjero fabriquen nuestro producto y lo venda allí. O podemos entrar a este modelo de joint venture, ¿sí? Este de compartir el riesgo con una empresa local, hacer una alianza estratégica, o podemos ir directamente y abrir unas subsidiarias, abrir la empresa allá, hacer una compañía, o sea, tenemos varias de estas opciones. Vamos a analizar con un poquito más de profundidad algunas de ellas. Empecemos por la exportación. Quizás es la opción primera que mayor cantidad de empresas utilizan, es como empiezan a trabajar. hay organismos en los distintos gobiernos, por ejemplo, en Mendoza tenemos ProMendoza, que es promendoza.com, que ayuda a las empresas mendocinas a empezar exportando. La exportación es algo fantástico para ir conociendo el terreno, para empezar a construir y empezar a conocer cómo nuestros productos van en el exterior. Allí podemos empezar a trabajar con el mundo internacional simplemente a través de la exportación. Si ustedes, por ejemplo, vendieran un servicio a través de internet, también eso es exportación. La exportación puede ser de dos tipos, puede ser indirecta o puede ser directa. Para muchas empresas la exportación indirecta es la primera opción. ¿Cómo es la participación indirecta? Está acá la exportación indirecta, está la empresa local, está la empresa importadora, pero aparece una nueva organización, un intermediario, que son estas empresas que se dedican a la intermediación internacional o los exportadores internacionales. Hay dos figuras, los exportadores y los agentes. ¿Cuál es la diferencia? El exportador le compra a la empresa sus productos o sus servicios y él los vende internacionalmente, mientras que el agente simplemente representa a la empresa local en los nuevos mercados y esa representación en los nuevos mercados hace que la empresa después vaya y venda directamente a esos mercados. Sí, aquí Martina nos pregunta, un ejemplo de joint venture sería lo que hacen las aerolíneas. Bueno, las aerolíneas es un joint venture, pero en general es un joint venture distinto porque ellos ya están dando un trabajo o un tema internacional. Un joint venture por ejemplo sería lo que hace Coca-Cola acá con Quilmes. Sí, perdón, en Argentina es Pepsi-Cola con Quilmes, en Chile es Coca-Cola con cervecería de Chile que es Quilmes en Chile, es medio raro, ¿no? Pero Pepsi-Cola y Quilmes tienen un joint venture en Mendoza, en Argentina. Y entonces Quilmes en botella y fabrica para Pepsi-Cola y distribuye para Pepsi-Cola y eso sería allí un joint venture entre ambas empresas. Un intermediario podría ser Wish. Bueno, hoy estos negocios de Internet están siendo interesantes porque Wish tiene esas características de intermediación y hace un muy buen trabajo en hacer esta exportación indirecta. Ahí me has dado, Belén, un muy buen ejemplo. Entonces, la empresa local le vende al intermediario si este intermediario fuera un exportador, pero es el intermediario el que se encarga de investigar, adaptar el producto, negociar, ver el tema de transporte, cobranza, asume todos los riesgos y así le llega a la empresa importadora en el otro país. Entonces, en ese momento el intermediario le paga a la empresa, mientras que la importadora, perdón, le paga al intermediario, está la empresa, en el caso de que sea una empresa exportadora, si es un agente, la empresa importadora le paga directamente a la empresa local y esta le da la comisión a su agente. ¿Un intermediario es, por ejemplo, DICAF de ARCOR o no es eso? No sé bien cómo es el rol de DICAF, no conozco bien la realidad de ARCOR, Valentina, si me lo contás un poquito, podríamos verlo. Amazon puede ser un ejemplo de intermediario, sí, Amazon, como Wish, como todas estas empresas, son un buen ejemplo de intermediario de exportación. Por el otro lado, tenemos la exportación directa, ¿sí? Muchas veces las empresas, cuando empezaron con todos estos canales intermedios, se dan cuenta que pueden manejar la exportación por sí mismas, que si bien hay un poco más de riesgo y demás, pero también tienen mayores utilidades potenciales. Entonces, deciden como ir hacia una exportación directa, muchas de ellas necesitan hacer un cambio organizativo, por ejemplo, si yo trabajo con Amazon, con Wish, con todas estas empresas, no necesito un departamento de exportación, pero si yo hiciera una exportación directa, probablemente sí lo necesito. Entonces, en la exportación directa, la relación va de la empresa local a la empresa importadora en el otro país, no hay ningún intermediario, ¿sí? La empresa manda la mercancía y el importador, la empresa importadora del otro país, va a mandar el dinero, punto. Es la empresa local la que tiene que hacer las adaptaciones de producto, investigar el mercado, negociar, ver el tema de transporte, ver el tema de aduana, ver el tema de riesgos y cobranza, todo eso lo va a tener que hacer la empresa que va a exportar, la empresa local. ¿Sí? Entonces, indudablemente aumenta el riesgo. Queda claro el tema entonces, exportación directa, exportación indirecta. Otra forma, las licencias, es una forma muy sencilla de incorporarse en mercados internacionales. ¿Qué hace la empresa otorgante? Va a conceder una licencia a una organización extranjera para que esa organización utilice o un proceso de fabricación o una marca registrada o una patente o un secreto industrial que tiene la empresa o cualquier otro elemento de valor que la empresa pueda darle a cambio de qué? De un pago de derechos. ¿Sí? Entonces, indudablemente, como se estarán imaginando, la empresa local tiene que tener algo que sea realmente valioso para la otra empresa, para que la empresa decida pagarle el derecho y que esta empresa le revele el secreto o que esta empresa le dé esta posibilidad. Así entonces, la empresa que otorga la licencia va a poder entrar en un mercado extranjero con un riesgo relativamente rápido y poco, ¿no? La empresa que compra la licencia va a ganar en reconocimiento, en experiencia o va a obtener esa representación de una marca de renombre como es en el caso de Disney. Ahora, cuidado, la empresa otorgante tiene bastante menos control del que a lo mejor podría tener si la producción fuera suya. Imagínense, por ejemplo, que Disney, le da la licencia Disney a una fábrica de juguetes en un país y esta fábrica de juguetes fabrica un producto marca Disney porque tiene la licencia y un niñito, por ejemplo, hay una pieza que está mal fabricada y un niñito se la come o corre riesgo o el producto destiñe o es de baja calidad. Entonces, allí, la marca sufriría un problema en esta expansión. Por lo cual, muchas veces, cuando la licencia es sobre una marca o sobre algo con lo que nuestra reputación o nuestro prestigio podría estar en problemas, la empresa va a tener que ampliar sus posibilidades de control si quiere no correr ese riesgo. ¿Cuál es otro riesgo? Y que la empresa que recibe la licencia le vaya muy bien, tenga mucho éxito y entonces a lo mejor la empresa otorgante dice, pucha, si yo hubiera entrado en este mercado directamente, la verdad que mis ganancias hubieran sido muchísimo mayores. O, por ejemplo, que la empresa licenciataria adquiera tanta experiencia en este mercado que al final, cuando el contrato termine, ¿sí? Me he ganado un competidor tremendo en este nuevo mercado. Pero bueno, es una alternativa que muchas empresas utilizan. Otra forma interesante es estos joint ventures o empresas conjuntas como se traduce. Históricamente es muy habitual que un inversionista extranjero busque unirse a una empresa local a través de un joint venture. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años yo estaba con una beca de intercambio, yo estaba en la facultad todavía y estaba en España y estaba empezando la Unión Europea y la forma de entrar en la Unión Europea era comprar una empresa de la Unión Europea y había una empresa muy conocida de Mendoza que yo tenía muchos conocidos allí que decidieron y yo les estuve ayudando comprar una empresa en España para poder entrar en la Unión Europea. Esto sería un joint venture. En el joint venture ambas empresas comparten propiedad y comparten control del negocio, ¿sí? Entonces, para llegar a mercados complicados geográficamente o tecnológicamente o en muchos casos cuando yo quiero hacer esto de ir esta estrategia regadera de entrar a muchos países, el joint venture ayuda a diversificar inversiones, a diversificar riesgos, ¿sí? Cuando una empresa conjunta es necesaria o es aconsejable, en primer lugar cuando por razones económicas no se puede ir solo, ¿no? Ahí entonces sería muy bueno una empresa conjunta. Cuando políticamente el país al que queremos ir es muy complicado, entonces se hace necesario culturalmente se hace necesario tener un socio local, ¿sí? En el cual se quiere invertir. A veces hay un socio local que es potente pero que a lo mejor no tiene recursos financieros suficientes para ampliarse mucho y allí una inversión extranjera le podría venir bien. A veces nosotros somos los que no tenemos esas posibilidades. Joint Venture se escribe con él, Bianca, también puede ser McDonald's y Coca-Cola o Burger King y Pepsi. En algunos países ellos han hecho este tipo de alianzas, este tipo de Joint Ventures para avanzar, exactamente. Sopersa con Entre 2. Aquí, no sé, desconozco si Sopersa con Entre 2 han hecho este Joint Venture para ir a otros países, pero sí pueden haberlo hecho para localmente, ¿no? Pero fue el autorrector eso, Bianca. Pero, de todas maneras, aquí sí podríamos decir que Entre 2 y Sopersa hicieron un Joint Venture y que si con esto avanzaran internacionalmente, estarían haciendo esta estrategia conjunta. Allí, en los Joint Ventures también podemos utilizar la licencia, también podemos utilizar lo que se llama la subsidiaria de producción, el contrato de manufactura, o sea, que una empresa pone en el know-how la otra en manufactura. podemos utilizar el contrato de management, o sea, que nosotros le mandamos nuestros directivos y demás a que ellos sean lo que allí estén trabajando, o sea, tenemos muchas alternativas, muchas formas de contrato, sería interesante que investiguen allí un poquito de las múltiples formas legales que podría tener un Joint Venture, pero lo importante que ustedes entiendan es que este Joint Venture es que yo voy a hacer un contrato que puede tener muy diferentes maneras para avanzar en un mercado internacional con algún socio local. La otra alternativa, la más cara, la más, de mayor inversión, de mayor control y demás, pero con mayor potencial de utilidad, inversión directa. La inversión directa, yo voy directamente a la empresa, ahí pongo una fábrica nueva, allí la fábrica es mía, tengo mi departamento que trabaje allí, mando mis directivos, mando mi gente, monto la estructura allí y voy a tener la empresa. ¿Cuándo esto se va a justificar? En primer lugar, si el mercado al que quiero ir es lo suficientemente grande, si no es grande, no me va a convenir la inversión directa, ¿sí? Ahora, si el mercado fuera grande, yo ahí sí puedo disfrutar de muchas ventajas, como por ejemplo, disfrutar economías de escala, o puedo a lo mejor aprovechar alguna ventaja que tiene ese país para producir, y entonces puedo producir algunas partes en un país y otras partes en otro. A lo mejor puedo conseguir materias primas a precios inferiores, a lo mejor en algunos países hay incentivos a la inversión de extranjeros y entonces allí me puede convenir, a lo mejor puedo ahorrar en gastos de transporte, quizás yo tenga un país que me quiere comprar un montón y que tenga un mercado que está creciendo y yo le venía exportando, pero a lo mejor ahora si me instalo directamente puedo satisfacer ese mercado con costos mucho más, mucho mejores. Por otro lado, cuando hay una inversión directa, algo que pasa y esto es muy común en las empresas grandes, es que yo refuerzo, la empresa refuerza su imagen en el país que recibe esa inversión. ¿Por qué? Porque está generando puestos de trabajo, porque está generando riqueza y entonces allí mejora esta mirada del país sobre la propia empresa. Y también puede desarrollar relaciones más fuertes con el gobierno, con clientes, con proveedores locales, con distribuidores, lo cual ahí le va a generar muchísimas ventajas, ¿sí? Entonces, allí tenemos múltiples alternativas, respondemos al cómo lo haríamos. Acá, de nuevo, importantísimo que vayan a la bibliografía, que exploren más cada una de estas opciones. La idea de la clase es darles bien el panorama y que ustedes lo puedan comprender, pero vayan a la bibliografía para profundizar en cada una de ellas. Entonces, ya decidí que sí voy a ser internacional, ya decidí que, además de eso, voy a ir a tal país, a tal país, a tal país, y ahora decidí cómo voy a ir. Ojo, yo puedo decidir ir a un país de una manera y a otro de otra. A lo mejor yo decido que a Chile, a Uruguay, a Paraguay, que me quedan cerquita, puedo ir con una exportación directa, que a lo mejor en Estados Unidos me conviene dar una licencia y que en Europa me conviene instalarme yo, a lo mejor en España, pongo directamente mi propia empresa y desde allí exporto al mercado común. O sea, que puedo combinar los cómo en los distintos países. Ya tomé la tercera decisión y entonces ahora avanzo sobre la cuarta decisión, que, cuál va a ser mi estrategia global de marketing, cuál va a ser mi programa de marketing. En este sentido, yo ya tengo un programa de marketing en mi país, yo ya tomé decisiones de producto, ya tomé decisiones de precio, ya tomé decisiones de canal, como van a ver conmigo más adelante, ya tomé decisiones de comunicación. Ahora, lo que voy a decidir es si voy a aplicar la misma estrategia en los mercados internacionales o deberé adaptar mi estrategia a cada condición local. Allí vamos a ver que hay varias posibilidades. La empresa avanza con su producto y va a encontrar en un extremo de la decisión, es decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir con extensión directa. ¿Qué significa extensión directa? Voy a cruzar las fronteras sin ninguna adaptación de mi producto. ¿Sí? Voy a mandar el producto tal y como está. Esto es muy habitual en productos maduros, esto es muy habitual en productos tecnológicos. Un iPhone en Argentina es igual que en Estados Unidos, es igual que en España, ahí tienen un ejemplo de este tipo de productos. Hay maquinarias que en esto hacen una extensión directa. Esto es muy común en productos maduros que están muy globalizados, que tienen mucha generalidad, es muy común en productos tecnológicos, ¿sí? Las marcas de Internet, por ejemplo, Google, Amazon, van directamente con la extensión directa, ¿sí? Productos de alta calidad pueden estandarizarse allí, productos que tienen atributos de alto precio pueden trabajar con la extensión directa. Luego, tenemos productos que deben ser adaptados, ¿sí? ¿Qué pasa? El producto base es el mismo producto, pero reconocemos que tiene que haber una adaptación al producto. ¿Y por qué tiene que ver una adaptación? Por ejemplo, esto es muy común en la industria de los alimentos, es muy común en la industria de las bebidas, es muy común en la industria de los servicios. Por ejemplo, veamos la estrategia de McDonald's, ¿no? ¿Cómo va McDonald's? Es McDonald's en todos lados, pero en México vende este McDonald's con mucha palta o guacamole, como ellos dicen, y más picante, y a lo mejor en los países árabes vende esta hamburguesa que tiene o que está con el pan que habitualmente utilizan los árabes y que le gusta muchísimo más, y además lo hacen con pollo en este caso, o en nuestra propia Mendoza, donde se vende esta hamburguesa que recuerda a un lomito mendocino, ¿no? Y con un vino Malbec que no venden en ningún otro lado, o con unas cebollas con reducción de Malbec que es algo que lo hacen muy localmente, ¿sí? Este sería un ejemplo de un producto adaptado y ahí nos permite este producto adaptado lograr que cuando hacemos la expansión se acepte mejor este producto. Aquí pregunta Valentina si esto tiene que ver con la geolocalización que vimos, sí, también tiene que ver con esto, pero en realidad acá estamos viendo una adaptación de producto a nivel internacional, ¿sí? El tercer, la tercera estrategia es decidir directamente crear un producto nuevo, ¿sí? Nos hemos dado cuenta, perdón que se me fue, nos hemos dado cuenta que en determinado mercado nuestro producto tal y como está, por más adaptaciones que le hagamos, no podría estar, no puede existir, entonces hacemos una adaptación. Un ejemplo de esto fue Maybelline, la empresa de cosméticos que cuando llegó a algunos países asiáticos vio que la excesiva humedad que había en estos países hacía necesario crear toda una línea de maquillaje que pudiera estar en esos países muy húmedos, entonces directamente creó un producto totalmente nuevo para esos países, ¿sí? Entonces, primer punto en la estrategia global, ¿qué vamos a hacer con el producto? ¿el mismo producto o un producto nuevo? La segunda pregunta es la adaptación de precio, acá hay un punto que es absolutamente obvio, perdón, me preguntaba Soledad si tenía que ver con la cultura, por supuesto, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las condiciones, tiene que ver con si encontramos o no encontramos ingredientes, por ejemplo, aquí en Mendoza hay un restaurante comida india, que muchas de las comidas las tuvo que adaptar porque en Mendoza no había los ingredientes para poder hacer esas recetas. Bueno, vamos al precio, cuando vamos o nos volvemos internacionales, bueno, dentro de nuestra estrategia global, por supuesto, primero es qué adaptaciones de producto vamos a hacer, pero el segundo punto es qué adaptaciones de precio vamos a hacer, imagínense que de entrada nomás el solo hecho de tener que llevar el producto, el solo hecho de tener que hacer nuevos vínculos, de tener que relacionarnos con otras empresas, ya eso es un mayor costo, entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia de precio? ¿Vamos a mantener precios internacionales como hacen algunos productos electrónicos o vamos a tener una estrategia de precios diferenciada por país? Lo primero que nosotros tenemos que saber es que hay un tema básico en precio que vamos a tener que tomar nuestra estrategia local de precio, pero en esa estrategia local de precio le vamos a tener que sumar los costos de exportación, los costos que hemos tenido para abrir un determinado país y a eso le vamos a tener que adaptar un margen, o sea, que va a haber una escalada de precio. Pero hay algunos otros inconvenientes que tenemos que enfrentar cuando estamos en esta situación. En primer lugar es que hay líderes locales, ¿sí? Estos líderes locales se van a encargar de que cuando entramos ellos que tienen menos costos, ellos que ya están allí, estos que ya son muy conocidos, bueno, van a tratar de imponer su liderazgo local para hacernos la vida un poquito más difícil, ¿sí? Entonces vamos a tener que mirar allí qué vamos a hacer o qué vamos a tener como tema para ver cómo logramos competir en términos de precio en estos nuevos países. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta es lo que se llama dumping. Yo se los voy a explicar aquí rápidamente porque quiero que lo vayan y lo vean en el material, en la bibliografía, pero el dumping ¿qué es? Es un problema en el que nosotros podemos incurrir, que es cuando nosotros queremos entrar a un país y queremos entrar a ese país con buen peso, ¿no? Queremos que la gente nos compre, entonces podríamos decidir hacer una especie de inversión fuerte para vender nuestro producto a un precio bien, bien bajo, incluso debajo de nuestros costos para poder entrar. ¿Qué pasa? Si en ese país hay una fijación de un precio menor o hay un precio de mercado y nosotros entramos por debajo de ese precio aparece un control que hace el gobierno llamado anti-dumping, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Departamento de Comercio estadounidense en cuanto detecta que nosotros entramos con dumping, o sea, entramos con precios muy bajos, inmediatamente cobra este arancel anti-dumping, ¿sí? Y cuando cobra este arancel anti-dumping terminamos pagando unas multas tremendas, tremendas, y esta multa hace que nos vayamos o que estemos entrando al mercado con un mal pie. Y el otro tema que tenemos que cuidar es lo que se llaman los mercados grises. ¿Qué es esto de mercados grises? En algún momento ocurre que hay empresas que tienen licencias para un país, pero que no la tienen para otro país, ¿sí? Por ejemplo, yo lograra una licencia para fabricar productos Disney en la Argentina, ¿sí? Entonces, como tengo esa licencia para fabricar Disney, lo que hago es fabricar Disney con mi licencia en la Argentina, pero después exportar esos productos, marca Disney, a Chile. Estos productos allí serían falsificados, serían productos que llamaríamos de mercados grises y hay esta estrategia de precio con productos falsificados o vender más barato un producto de marca que la propia marca en un mercado gris está muy penalizado en algunos países, en otros no tanto y nosotros deberemos cuidar muchísimo que nuestra estrategia de precio no vaya a violar estas leyes de dumping o de mercados grises o de falsificaciones en este sentido. Entonces, bueno, segundo tema, ¿a qué precio voy a vender mi producto en el mercado internacional? Tercer tema, ¿cómo va a ser mi distribución? Esto yo no voy a avanzar mucho aquí porque nosotros lo vamos a ver con mucha profundidad la semana que viene cuando veamos canales, pero ya quiero irles contando un poquito, que lo primero que yo me tengo que verificar es que tengo los intermediarios adecuados. Es esto que les contaba, por ejemplo, cuando empresas como Walmart quisieron diversificarse, se dieron cuenta que en algunos países como India el concepto del hipermercado no existe y la gente, el indio, prefiere comprar en pequeños negocios o pequeños almacenes en la mayoría de los lugares. Entonces, en esta estrategia se dio cuenta que no podía tener una estrategia de canal donde buscar a este tipo de intermediarios porque estos intermediarios no estaban en este lugar. Entonces, aquí vamos a tener que analizar cómo es el mercado allí para que podamos ver si nosotros vamos a poder o no distribuir convenientemente nuestro producto y qué costos va a implicar. Por eso muchas empresas van a utilizar lo que se llaman estrategias horizontales de canal que lo vamos a ver la semana que viene para salvar estas dificultades. Y por último, dentro de la estrategia vamos a tener que ver cómo vamos a comunicar. Fíjense que así como hemos tenido que a lo mejor adaptar nuestro producto, así como hemos tenido que adaptar nuestro precio o nuestro canal, la adaptación de comunicación es muy habitual, muy habitual. ¿Sí? Muchas veces la empresa dice, mira, no voy a hacer ninguna adaptación, mi publicidad va a salir exactamente igual en todos lados, mi comunicación va a ser exactamente igual. Hay pocas empresas que se puedan dar ese lujo, muchas veces el nombre de la marca en un país, en otro país es una mala palabra, o es una palabra sexual, o es una palabra que tiene implicaciones complicadas, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, había una publicidad muy famosa en Estados Unidos de las aspiradoras, ¿no? De estas aspiradoras para aspirar en la casa, y entonces en inglés la palabra sac, ellos lo que decían es que esto como que aspira todo, ¿no? Entonces usaban este sac everything, pero sac en otros países, y en el español sobre todo, tiene como un doble significado de aspirar y chupar, y el hecho de chupar generaba otras connotaciones, entonces allí se les complicó muchísimo y aparece la necesidad de adaptar también la comunicación. Nosotros vemos muchas veces y hay como un cuadro muy conocido, un cuadro que propuso Kotler, en el cual decía, mira, si nosotros adaptamos, vamos directamente con producto y comunicación, hablamos de extensión directa. Si vamos con el mismo producto, pero adaptamos la comunicación, le llamamos adaptación de la comunicación, si adaptamos el producto, pero dejamos igual la comunicación, adaptación del producto, y si necesitamos adaptar la comunicación y adaptar el producto, le vamos a llamar adaptación dual, ¿sí? ¿Qué se sale de este cuadro? Cuando creamos un nuevo producto, va a requerir una nueva comunicación totalmente, y entonces allí ya es creación total de nuevo producto. Si la empresa va a utilizar un mensaje en todas partes con el mismo nombre y demás, tiene que tener mucho, mucho cuidado. Muchas veces a lo mejor una empresa utiliza, supóngase, en Birmania, en Birmania y en muchos lugares de Latinoamérica, el color púrpura es el color de la muerte, ¿sí? Entonces, quizás si mi marca tiene el color púrpura y yo estoy en otro país y llego con ese color, probablemente no sea una buena asociación. Si yo utilizo el blanco en mi país, pero quiero ir a la India, en la India, el blanco es el color del luto, ¿sí? Y entonces no podría usar el blanco. En Malasia, por ejemplo, el verde es el de la enfermedad. Entonces, bueno, probablemente voy a tener que hacer una adaptación. ¿Qué otra cosa voy a tener que tener en cuenta al trabajar la comunicación? Ustedes van a ver marca pronto con la profesora Guevara, pero sí, el blanco lo asocian a la limpieza y a la limpieza también de la gloria, de la muerte. El concepto de marca país, ¿qué cosas yo puedo utilizar o qué percepciones tiene o puede tener el mercado del país de origen? Por ejemplo, si yo vendo carne, ¿sí? Y yo soy argentino, rápidamente, la marca país argentina en carne está asociada a un producto de muy buena calidad, la marca país argentina en cuero está asociada a una muy buena calidad, entonces, si yo estoy exportando eso, la marca Mendoza en vino, sobre todo en Malbec, está asociada a muy buena calidad, entonces, eso me ayuda, pero si yo estoy exportando un producto que no tiene esa asociación, voy a tener que trabajar mucho desde la comunicación para apuntalarlo, si tengo un producto, por ejemplo, un reloj, un chocolate, y es marca suiza, si es un producto tecnológico, marca japonesa, si es un producto de moda, un perfume, y es marca francesa, o miren, por el contrario, el daño que le hizo la película Borat, ¿se acuerdan? A este país, cuando hablaban de que eran todos de una manera, pero por el otro lado, lo puso en el mapa y generó muchísimo interés en conocerlo. Entonces, en esta adaptación de la comunicación, voy a tener que tener muy, muy en cuenta a qué país voy a ir y qué fama tiene la marca país desde el que yo vengo en el país que yo voy a ir. Entonces, allí, con estas cuatro variables, voy a poder tomar esta cuarta decisión de cuál va a ser mi estrategia global. De nuevo, les pido y les recomiendo que vayan a la bibliografía para estar seguros que entienden bien cómo armar, cómo determinar esta estrategia global, según estas cuatro alternativas. ¿A qué nos referimos con la organización global? Cuando yo decidí llegar a un mercado internacional, la organización que yo tengo en mi empresa, la estructura, las áreas funcionales que tengo en mi empresa, probablemente van a necesitar adaptarse. ¿Cuál es la primera adaptación que solemos hacer? Crear un departamento de exportación. ¿Sí? En el departamento de exportación, esta es generalmente como la primera base, una empresa que va a exportar o que empieza la internalización a través de exportaciones, probablemente primero empezó con la exportación indirecta, a lo mejor exportó a través de Wish, a través de, se me ha ido ahora el nombre del otro chino, por favor, qué horror, si me pueden ayudar, o empezó a través de Amazon, pero cuando ya decidió ir a través de exportación directa, ya tuvo Aliexpress, gracias, y Alibaba, muchas gracias, Belén. Entonces, hasta ese momento no necesitaba manejar cambios sustanciales en esta organización. Y acá pregunta, ¿la organización global se hace cuando se exporta o solo cuando ya toma más riesgos? En el mismo momento en que yo decido volverme internacional, voy a tener que empezar a pensar en mi organización global, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo decidiera vender mis productos, yo conozco chicos que están vendiendo remeras de rugby, ¿no? A través de Mercado Libre, a través de distintas alternativas, hay una alternativa muy interesante que a ustedes les puede ayudar, porque la pueden hacer cualquiera de ustedes en su casa, que se llama dropshipping, ¿no? Investiguen, googleen sobre dropshipping. Entonces, ya desde el mismo momento en que yo decido volver internacional, ya tengo que pensar en mi organización. ¿Cuál va a ser lo primero? Y bueno, poner un departamento de exportación. Generalmente, en el departamento de exportación vamos a poner un gerente que se encargue de estas ventas globales, a veces es una sola persona, a medida que vamos creciendo en ventas, este departamento también va creciendo en gente, a lo mejor ya tenemos que poner algunas personas de marketing específicamente para esos mercados, por ejemplo, si ustedes ven algunas bodegas grandes aquí, ya tienen su departamento de exportación a China, departamento de exportación Europa, departamento de exportación Estados Unidos, vamos a tener, yo voy a ir poniendo algunas grabaciones con algunas entrevistas a esta gente para que ustedes vayan viendo cómo ellos lo manejan en distintos países. Entonces, a medida que seguimos creciendo, que seguimos creciendo, que seguimos creciendo, puede llegar en un momento la empresa a decidir hacer inversiones en otros países, a decidir abrir filiales de ventas, entonces ya se hace necesario abrir una división internacional. Una división internacional tarde o temprano, va a estar allí en esa división internacional, vamos a encontrar gerentes o representantes de las empresas en el extranjero, muchas veces estas operaciones las va a dirigir un presidente o las va a dirigir un gerente internacional en la casa matriz, que al mismo tiempo va a integrar estas especies de consejos con todos los presidentes internacionales. ahí vamos a necesitar especialistas con funciones como muy específicas, hay temas legales y entonces a lo mejor vamos a tener el área legal internacional, a lo mejor vamos a tener marketing internacional y marketing local, a veces estas, perdón que no puse la división internacional, a veces esta división internacional va a tener que tener allí como gente local muy potente, a veces vamos a tener que desde la empresa matriz dirigir todo esto y esta gente empieza a viajar, a viajar, a viajar, como pasa por ejemplo aquí con Peñaflor. Pero de repente allí aparece que ya decidí instalar la empresa en otro lugar y allí entonces puede ocurrir que ya no tengamos una división internacional en la propia empresa sino que tengamos empresas diferentes ya, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una organización global. Mercado Libre por ejemplo hoy está Mercado Libre Colombia y es una empresa, está Mercado Libre Argentina, está Mercado Libre Uruguay, todas ellas pertenecen a una misma organización global pero cada empresa local en lugar de hacer, de tener divisiones internacionales cada empresa local se ocupa de su propio país y todas ellas a través de su presidente y a través de su director de Mercado Internacional según sea van a participar en la empresa matriz en estas reuniones anuales. ¿Sí? Aquí Milagros hacía la pregunta cuando decido hacer inversión directa necesariamente de poner una fábrica en el país o puedo fabricar en el país de origen y poner negocios en otros países. Ahí va a depender de cómo sea tu negocio, vos podés hacer una inversión directa pero no poder fabricar en tu país, por ejemplo, una empresa, una bodega argentina puede hacer una inversión directa en un país para poner distribución, para poner locales comerciales o filiales de ventas, pero no se puede fabricar Malbec en otro país, entonces no podría poner una subsidiaria de producción porque la uva Malbec está en Mendoza, ¿sí? Entonces, la inversión directa significa que yo voy a poner una empresa en el país destino, haciendo que va a depender muchísimo del sector. Acuérdense, la palabra clave para nosotros en marketing es depende.